La Presidenta aclaró a través de su cuenta de Twitter que no tuvo ningún entredicho con el juez platense Guillermo Atencio. Cristina Fernández desmintió de este modo una nota en ese sentido publicada hoy por el diario La Prensa. Legisladores porteños denunciaron penalmente a Macri por el decreto de necesidad y urgencia sobre libertad de expresión. Santa Fe recibió fondos nacionales por 123 millones de pesos para obras de infraestructura en el marco del plan Más Cerca. Aval Medina rindió homenaje a Alfredo Palacios y recordó que él nunca defendió los intereses de las corporaciones. Gracias al plan Conectar Igualdad, Argentina es el único país emergente que tiene conectividad en la totalidad de las escuelas de enseñanza media. Antes de fin de mes la TV pública exhibirá el primer corte de la película sobre Néstor Kirchner realizada por Adrián Caetano. La ola de Prío Polar cubre todo el territorio argentino y se extenderá hasta el fin de semana según el servicio meteorológico. Migliores llegó a un acuerdo con la dirigencia de San Lorenzo y rescindió su contrato con el club.